Cuando te he visto en algún club, salvo en la Juve, te he visto como más atenazado. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, seguramente sí. Al final, creo que para mí la situación más fácil es no estar jugando en España. La más fácil para mí, por mi vida, por lo que tengo que vivir yo cuando salgo a la calle en nuestro país. Para mí la situación más fácil es irme a jugar fuera. Y muchas veces mis hijos no entienden, tienen cinco años, no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre. Cuando al final lo ha jugado en varios equipos que cualquiera, pues, creo que yo creo, lo he dicho varias veces, que le gustaría tener una trayectoria como la que he tenido yo. Para mí lo fácil sería eso. Y lo fácil hubiera sido el verano pasado irme del Atlético. Tenía ofertas mejores económicamente, grandes equipos, pero también tengo la ilusión de ganar cosas con el Atlético. Cuando veo la gente cómo reacciona a nuestros partidos, a nuestras posibles victorias, pesa mucho esa parte. Pero te digo de verdad que para mí lo más fácil es irme a jugar fuera. No huele un poco raro aquí. No huele un poco raro aquí. No, no, no somos iguales. Me preguntas y te contesto respecto a Morata. Vamos a ver. Hay tres motivos. Primero, Morata es delantero centro, cerca del gol. Hemos hablado de Julio Salinas y tú te has acordado del gol que falló Julio Salinas contra Italia, como todo el mundo. Y Julio marcó 300 goles en su carrera. 300 goles en su carrera. Y se acuerdan del error. Y no había redes sociales si no hubieran devastado a un futbolista sensacional. Primero. Segundo, lo habéis comentado, él antes de jugar en el Atlético ha jugado en el Madrid. Y crea cierta animadversión. Seguramente al revés también hubiera pasado. No quiero decir por el hecho del Madrid. No, cuando has jugado en un equipo y pasas al otro, eso sucede. Está tan bien. Y la tercera. Es triste, pero elegimos nuestros demonios familiares. Y hay gente que por... Porque sí, pasaban el Madrid con Martín Vázquez, por ejemplo, propendían a ser menos queridos que otros futbolistas. Morata es el capitán ideal. Tú hablas con sus compañeros... Sí, es verdad. De cualquier equipo en los que ha estado, y te dicen, el mejor de todos. No sabéis la cantidad de gestos que tiene con los desfavorecidos, con los discapacitados, con las personas más sensibles. Es una maravilla de tipo. O sea, el que menos merece lo que se le está haciendo es Morata, pero da igual. Porque ya está señalado. Entonces, no me extraña que en los momentos de menos confort interior, él diga, joder, me voy a jugar a Arabia Saudí, que me pagan cuatro veces más, como le daban el año pasado. O a Italia, donde paso más inadvertido. Está la familia de mi mujer, camino tranquilamente y vivo mejor. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.